Sí, un año realmente muy complejo, como bien decías vos, una pandemia que nos atraviesa todas las actividades, pero que la producción no se detuvo, siguió en marcha, y a pesar de, como recién decíamos, de un contexto adverso, de una cuarentena que complicó muchísimo lo que fue el movimiento en un sistema productivo como el nuestro, hubo una decisión del gobierno de continuar con todas las actividades productivas, y hoy queda evidenciado en la quinta entrega de maquinarias en la provincia, una entrega maquinaria inédita por la diversificación de maquinaria, porque pasamos por el Alto Valle, por el Valle Medio, por la Cordillera, y hoy en el Valle Inferior, por prácticamente todas las regiones productivas de la provincia de Río Negro, y la verdad que es todo un símbolo de una provincia que no se detuvo, que siguió en marcha, y que sus producciones siguen estando hoy al pie del cañón, con la necesidad de las demandas que tiene de alimento el mundo, y por supuesto los rionerinos. La importancia de incorporar tecnología, ¿no? Sí, claramente hoy justo veíamos un caso muy puntual, que es una recolectora de nueces, una máquina realmente nueva, entró hace muy poquito al país, no hay fabricación nacional, tuvimos que estas máquinas importaron de Italia, es una tecnología completamente de punta a nivel mundial, y me parece que es muy importante esto del mensaje de la competitividad a través de la incorporación tecnológica, los productores que son receptivos de estas tecnologías, y que hoy tres de estas máquinas, cuatro ingresan al país, tres quedan en la provincia de Río Negro, y me parece que esto es muy importante. ¿Herramientas que no solo benefician a la producción, sino también que evitan riesgos? No, y también yo creo que le dan una eficiencia al productor en lo que es la recolección, los tiempos, y eso mejora la calidad del producto. Muchas veces la nuez, estando en el suelo, viene el rocío, se empieza a manchar, y el producto pierde calidad, no es un producto con el mismo valor comercial, no es un producto que muchas veces sea exportable, y me parece que estas tecnologías ayudan a mejorar la calidad. Esto después se ve reflejado en las exportaciones de estos productos, que tienen un retorno completamente distinto, y esa es la importancia de un Estado, donde ya ve el futuro de la comercialización a partir de la incorporación tecnológica. ¿Se va a continuar con estas políticas de Estado? Sí, claro, este es un programa que tiene 17 años, tuvo en algunos años una caída muy importante en la demanda del sector, creo que el sector fue entendiendo también que es una herramienta única, la provincia pone una tasa muy, muy competitiva, porque subsidia la tasa, esto le da al productor una tranquilidad, que sabe lo que va a pagar en los próximos 5 años, con un proceso inflacionario como el que tenemos, se sabe que gran parte de este crédito se termina licuando, somos conscientes de eso, pero sabemos que es la forma de que se puedan incorporar este tipo de tecnologías en la producción, este año es inédito la cantidad de maquinarias, más de 55 maquinarias en toda la provincia, por un monto de 150 millones de pesos, así que estamos muy contentos.